¿No es curioso que el mundo, después de cagarse en la madre de Canel, no es curioso que después de todo lo que dice el mundo que estaba tirando para adelante contra Carlos Lazo, contra todo, contra todo, contra todo, contra todo, aparezca en La Habana ahora transmitiendo desde La Habana el mundo? ¿Es curioso? ¡Claro que es curioso! ¿Es curioso que muchos, buenos y malos, vaya para seguir la línea editorial de Anameli, buenos y malos coincidan en tratar de quitar credibilidad, en tratar de atentar en contra de quienes los denuncian? Es muy curioso. Es muy curioso ver a Rodiles ayer atacándonos, Es curioso como se repite el patrón constante de ya no los ve nadie, ya no los quiere ver, nadie debería verlos, nadie debería relacionarse con ellos, nadie, 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 nadie. ¡Curioso! Yo les he dicho, les he contado a ustedes, que los ataques, uno se da cuenta inmediatamente cuando empieza a recibir cuatro o cinco mensajes que vienen por la misma línea editorial, uno se da cuenta enseguida de, oh, bueno, esto es una orden que han dado, porque no puede ser que cinco personas diferentes escriban más o menos la misma idea, los comunistas son tan ridículos que ni siquiera se dan cuenta de eso, o si se dan cuenta no tienen nada que hacer. Es penoso, es muy triste. Y es muy curioso, muy curioso, el mundo lo vimos haciéndose un test el otro día, un PCR, estaba preparando para irse para Cuba. Darwin lo dijo en su programa desde Canadá, el mundo va a regresar a La Habana, pero ¿y cómo regresa el mundo después de haber dicho que esto, que Raúl Castro, que Canel, que Rari, Rari? ¿Cómo regresa el mundo, caballero? ¿Nadie se pregunta? ¿No será que le salió mal la estrategia con el mundo? ¿No será que cuando el mundo viró los cañones, aparentemente, entonces, creyeron, pretendieron que le dijéramos al mundo, ven, cuéntanos todo, como había mucha gente que me escribía, y me decía, ahora, agarra el mundo, entrevista el mundo, el mundo nunca va a pasar por este programa. Yo nunca le voy a dar plataforma a Inmundo García, jamás. No se la di cuando se enfrentaba conmigo, no se la voy a dar ahora, menos. Nada de lo que tenga que decir el mundo, caballero. El mundo es como el noticiero de televisión, si usted no le cree una cosa, no le puede creer nada. No puede ser que usted le crea una parte y otra no. Si mienten, son mentirosos siempre. El mundo es un mentiroso, es un descarado, es un chupamedia, es un arrastrado. Y míralo allí. Si nos hubiéramos, si yo hubiera mordido la carnadita que tiraron cuando el mundo empezó a decir, y voy a decir, y las donaciones que recibe Carlos Lazo, y la de si yo fuera otro, si yo fuera el sanaco que tratan de vender mis haters, atrás del peso, atrás del dólar, atrás del... Ah, yo hubiera picado en esto, pero es que en estos cinco años los enemigos ni siquiera han aprendido a conocerme. me han subestimado y por eso seguimos aquí. Y por eso no han podido. Seis meses me daban. Hace como tres años atrás me daban seis meses. Ahora sí, en seis meses ya te fuiste del aire. Aquí estamos. Y para dolor de ustedes, voy a seguir comunistas. Voy a seguir. Y no me importa la campaña, no me importa el desprestigio, no me importa que viren a este, que viren al otro, que le digan a este, que le digan al otro, que opinen uno, que opine el otro. No me importa. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie para abogar por una Cuba libre. Como no tienes que pedirle permiso, tú que me ves. No tienes que pertenecer a nada, no tienes que pedirle perdón a nadie ni permiso a nadie. Usted es cubano. Usted tiene todo el derecho a hablar por los suyos, a pedirle a los suyos, a los suyos que usted ha mantenido, que usted sigue haciéndole recargas. Usted tiene el derecho. Nos hemos acostumbrado a no tener derechos, incluso ni siquiera con los mismos que dependen de nosotros. No es así. ¿Les duele? ¿Les pica? ¿Les mortifica? Pues rásquense, porque voy a seguir.